Hola amigos sean bienvenidos a las últimas noticias de Barcelona Sporting Club el día de ayer se conoció ya por el sorteo de la fase de grupos de la Copa con Mevo Libertadores a los rivales del equipo torero tal como puedes observar estos son los rivales y esto que estás por ver va a ser en cierto modo el cronograma de partidos que se va a venir el primer partido va a ser ante Cerro Porteño de Visitante el segundo va a ser en el Estadio Monumental ante el Bolívar el tercero ante Palmeiras en el Monumental luego de Visitante en Bolivia ante el Bolívar posteriormente de Visitante en Brasil ante el Palmeiras y la última fecha será en el Estadio Monumental ante el Cerro Porteño a ver aquí tenemos ya un arranque de Visitante en Paraguay y por supuesto esperemos si el nivel crezca así que señores tenemos un equipo paraguayo, uno boliviano y uno brasileño en nuestro grupo, en el grupo C y esperemos poder salir de la mejor forma y poder conseguir los resultados deseados para poder seguir avanzando al menos contando o viendo los grupos que le tocaron a los demás equipos del fútbol ecuatoriano tanto Independiente del Valle como a Sociedad Deportiva Aucas en cierto modo no nos tocó un grupo tan complicado son rivales difíciles, sí, son rivales muy difíciles de hecho creo que muchos pueden ver al Bolívar como el equipo más débil o más factible a ganarle pero si le sumas el factor que no se puede ganar en la altura creo que aquí tenemos una gran complicación así que señores la Copa con Mevo Libertadores está por arrancar ya el día de ayer se tuvo este sorteo y esperemos se pueda pasar de esa fase de grupos ya tal como les mencioné ya sea el rival grande o pequeño el enfoque aquí tiene que ser más dirigido en cuanto al rendimiento que tiene hoy por hoy el plantel torero en cuanto a cómo tiene que mejorar en su fútbol y también las herramientas que hoy por hoy tiene Fabián Bustos así que tiene las herramientas para poder mejorar para poder dar una mejor presentación el día de hoy el plantel ya cumplió con su ronda de entrenamiento en las canchas alternas del Estadio Monumental posteriormente a ello mañana se estará replicando lo mismo ya que terminado el partido en este caso ya amistoso de la selección en cierto modo la Liga Pro retorna a su normalidad ya aquí se viene un partido en el Estadio Monumental ante mucho un cluna por fecha número 4 y esta es la preparación que lleva hoy por hoy el equipo torero ya obviamente aquí se suma una segunda competición una competición que en cierto modo ya tiene un matiz internacional una competición que en cierta medida para muchos de los barcelonistas y me incluyo es una de las prioridades de este año 2023 ya que más allá de ser campeón del torneo ecuatoriano el poder tener una gran participación en torneo internacional es un plus para la institución actualmente tal como les he ido mencionando de aquí Bolívar, Cerro Porteño y Palmeiras son equipos bastante duros pero en cierto modo el poder clasificar o no a la siguiente fase dependerá del rendimiento del equipo torero y de la mejoría que pueda conseguir en estas últimas semanas así que bueno se viene un partido ante el Muchugruna un partido bastante complicado al menos viendo los anteriores inicios los anteriores años del Muchugruna se podría decir en aquellos años que era un partido bastante sencillo bastante llevadero y obligados a ganar pero hoy por hoy el Muchugruna es un equipo bastante competitivo bastante fuerte y ya lo hemos visto en anteriores partidos amistosos e inicios de este 2023 tanto en el Monumental en Noche Amarilla como en el Estadio Echa Leche fueron de los equipos más competitivos en cuanto a los amistosos de pretemporada así que amigos sin más nos vemos excelente día para todos chao